La modelo mexicana J.D. Mitchell vuelve a España. Desde que fijara su residencia en su país natal con su reciente marido el jugador de fútbol Rafa Márquez y de dedicarse a su hija Manuela, la mexicana redujo sus apariciones en público y su trabajo en los medios. Pero tras su reciente boda, la modelo y actriz ha vuelto a ser noticia de portada. Esta semana ha sido la encargada de inaugurar la tercera edición de la campaña por la salud acústica de la mano de Picolín que ha querido contar con la presencia de la elegante modelo como imagen. El acto celebrado en el corte inglés de la castellana consiste en llevar a cabo un estudio motorizado del descanso de una persona durante una semana. La modelo muy descansada apareció con una imagen más casual que normalmente pero sin perder su elegancia habitual. Iba vestida con tonos dorados, beige y marrones y en los pies llevaba unos tacones de vértigo. La modelo, preocupada por el descanso y el compromiso con la salud, no dudó en prestar su imagen para el acto. El objetivo de este estudio es un análisis de cómo puede perjudicar el ruido ambiental en el descanso. La que fuera pareja de Alejandro Sanz desde su aparición en la serie Los Serrano, encarnando a Celia, la profesora de inglés, no ha vuelto a trabajar en la pequeña pantalla ya que quiere dedicarse a su hija Manuela y a disfrutar de su matrimonio.